Este estudio es el kit, con el nuevo ritmo y sabor Rimas, por amor, bonito Eres tú, una mujer, que le gusta andar de fiesta a discoteca No te faltas un fin de semana No te importa lo que hablen de ti No, 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 no te importa nada Así eres tú, que puedo hacer, siempre sales con cualquiera Así eres tú, que voy a hacer, si no cambias con palabras Así eres tú, una chica, 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 mentirosa Así eres tú, que voy a hacer, siempre juegas con mi amor Beto Cabero, Cochabamba, Bolivia Gonzalo, Gonzalo Música Eres tú, una mujer, que le gusta andar de fiesta a discoteca No te faltas un fin de semana No te importa lo que hablen de ti No, 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 no te importa nada Así eres tú, que puedo hacer, siempre sales con cualquiera Así eres tú, que voy a hacer, si no cambias con palabras Así eres tú, una chica, 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 mentirosa Así eres tú, que voy a hacer, siempre juegas con mi amor Chuy, hormisita, amuitas, jamaya Una pasca, masa, tarjeti y tata Anuita, muy lista, maya, tachayista Así eres tú, que puedo hacer, siempre sales con cualquiera Así eres tú, que voy a hacer, si no cambias con palabras Así eres tú, una chica, 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 mentirosa Así eres tú, que voy a hacer, siempre juegas con mi amor Para la ciudad, Moquegua, Perú ¡Oh, Rimas, por amor, bonita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!